¿Cuál será, David? Vamos a ir de ahí a... Conchale, ¿por qué yo tengo un tema si Rafael no está aquí? Él siempre viene picante, él siempre viene picante. Oye, pero yo... Él se libra. Él como que se imagina y dice, yo no voy para allá hoy. Señores, en una relación ya de pareja, que estén casados, casados, si la mujer gana más, ¿quién está llamado a hacer los oficios? Y de inmediato empezamos con las damas primero. O la dama primero. Pero el oficio de la casa o los deberes de... No, los deberes de la casa. Por ejemplo, la cena. Yo voy a la cena, baby. Yo entiendo que entre ambos, porque es que una relación de dos, si, por ejemplo, si él está trabajando y yo estoy en la casa, pues la hago yo. Bueno, si yo estoy trabajando y él está en la casa, pues que la haga él. No, tú no crees como que tú lo pintas como muy bonito. Demasiado. No, no es muy bonito. Permiso, pero no es muy bonito. Lo que pasa es que como una relación de dos, a veces el hombre es tienda, ¿no? Que la mujer es que tiene que hacer todo. No. O sea, estamos juntos. Ambos lo podemos hacer. Y si decidimos estar juntos, es para ayudarnos. Claro. No para hacerlo yo sola. Si es para hacerlo yo sola, pues mejor me quedo sola. Es lo que yo pienso. Y usted, señor Héctor, ¿qué usted piensa? Sí, en este caso, disculpe. Si mi amiga y hermana, Jocelyn Brito, sería, por ejemplo, usted un ingeniero industrial, ella viene siendo una doctora con especialidad, una ginecorteta, por ejemplo. O sea, ¿qué es una cirujana? Una cirujana, que habla mucho más que yo. Exactamente. Ok. ¿Quién estaría llamado a hacer el desayuno, la comida, la cena? En este caso, el que llegue primero a la casa. El que llegue primero a la casa. Claro, y yo nunca voy a llegar primero. Y ese machismo, pero ven acá. Machismo no trabaja pulsado. No, es que una cosa no tiene que ver con otra. Porque es que como quiera, tú trabajas, ella también. Sí, pero es que es un oficio de la casa. Solamente las mujeres son las que saben hacerlo. No, mentira, ustedes también lo saben hacer. O tú te estás echando al menos. No, al menos no, pero yo no juego mucho con él. Tú no te sientes capaz de prepararle una buena cena a tu mujer. Siento que estás utilizando la psicología conmigo. Sí. Eso es lo que ella está haciendo. Eso es lo que ella está haciendo. Mentira. No, pero en verdad entiendo que si uno puede ayudar a su esposa o a su pareja, uno lo hace. Pero entiendo que también, como te dije, la mujer está dada a que algo. Usted es un machista. Yo, hola. ¿Eso es lo que tú eres? Una pregunta. Eso es lo que tú eres. ¿Ustedes no están casados? No. Entonces tú no sabes lo que es. Pregúntanos si queremos casarnos. ¿Quieren casarse? No. Todo hombre desea casarse. ¿Quién? Eso es mentira. Claro que sí. No generalice. Hombre sin... Permiso. Hombre sin mujer no es hombre. ¿Y quién te digo a ti? ¿Quién te dijo eso? Claro que sí. ¿Cómo que quién te dijo eso? ¿Quién establece eso? ¿Dónde lo dice? ¿Lo dice en la Biblia? Pero entonces, yo te voy a decir algo. ¿Cómo te voy a procrear una nación grande donde no haya unión? Donde un hombre y una mujer no se unan porque para poder nacer más muchachitos tiene que haber una unión. Justamente, las potencias están en vía de eso, de que se vaya reduciendo la humanidad y por eso es que no quieren... Está sobrepoblado. Hay muchos lugares que están sobrepoblados. La potencia lo que quieren es reducir la humanidad. Sí. Y no te sigamos explicando tanto. Todo el mundo quiere conocer, o sea, una criatura. Por ejemplo, ¿tú no quieres conocer un hijo? Sí. Sí, Nicole. Pero para yo tener un hijo no necesito casarme. Pero no tengo que casarme. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, no igual. Ustedes son los antisociales. No, yo soy de antismatrimonio. Eso es lo que yo soy antisocial. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Permiso. No es lo mismo, no es igual tener un niño fuera de una relación. Exacto. Que lo críe nada más la madre. O que lo críe la madre con otro hombre. O sea... Nicole, yo te voy a hacer una pregunta sencilla a ti ahora mismo. Ahora mismo. Porque eso es cuestión de lógica. Vámonos al nivel de marketing, por ejemplo. Por ejemplo, si yo compro en un establecimiento X. O por ejemplo, uso tal banco. Y él usa el mismo banco que yo uso. Y él también. Y mi hermano Luis, que es el control master, también. Y te dicen, no cojo una tarjeta de crédito en ese banco porque son ladrones, por ejemplo. O no cojas un préstamo porque tienen los intereses altísimos. ¿Tú vas a ir a coger un préstamo en ese banco? Obviamente que no. Ok. En eso mismo, yo me rodeo de personas que están casadas. En el programa, aquí en el programa. ¿A dónde? Esto, Rafael. Atención, mujeres. Atención, mujeres. Mírenlo bien y no le hagan caso. Y escúcheme. No, espérate. Porque solamente lo que quieren... No venga dañado. No venga dañado tampoco. No venga dañado. Espérate. Escúchame. Donde yo, no voy a usar esto aquí de referencia porque en verdad, en verdad, sinceridad, fuera de personalidad, los dos compañeros que tengo aquí están felizmente casados y son felices. Muchas gracias. Y son felices. Claro, claro. Entonces, pero en mi trabajo, tengo amigos y me rodeo de personas que están casadas y yo escucho que todo el mundo está grito al cielo de que no, que están locos por dejarse, que digo, fulano no te case, me voy a casar. Pero todo depende de la persona que tú busques. No, es que no. Claro que sí. Es que no, dejate de eso, el matrimonio es para otra gente, eso no es para mí. Bueno, está bien, dice que hay que respetar el derecho ajeno. Exacto. Yo dije que David se termina casando primero que quiere. Bien. ¿Es verdad? Sí, sí. Yo lo apoyo. No, no, a mí no me venga con eso. ¿Ves lo que te digo? Mira, tú vas a encontrar a una mujer que te va a robar ese corazoncito y te va a decir, mi amor, mira, yo quiero esto y esto y esto. Y tú vas a terminar involucrándote. ¿Tú crees? Claro que sí. ¿Estás segura de eso? Claro que sí. Bueno, mira, con la seguridad que... Tú sabes que la mujer tiene demasiada capacidad. Entonces, esa capacidad la tiene de robarte el corazón. Oh. Tiene mucha habilidad. Con la seguridad que ella le está diciendo y con esos ojos que ella me está mirando. Yo estoy pensando que es ella que pasa a esa mujer. Ella te consiguió. Ojalá y sea tú. Nadie sabe, nadie sabe. Si tú te casas y... Dios te libre de eso, mi hermano. Dios te libre. No te quiero ver esa situación. Pero si tú te casas y tu esposa gana más que tú. Cuidado, si Kenny se casó y no quiere decirlo ahora. Yo no tengo problema en ponerme el mandril y... Muy bien, te apoyo. Yo lo ayuno, yo... En lo que... ¿Qué tú sabes cocinar, Kenny? Yo cocino... ¿De todo? No soy un chef, pero me defiendo, no me dejo por ahí. Arroz con huevo. No, no, no. ¿Eso hace todo el mundo? Eso sí. Si hizo un pollito y hace un morito, va bien. Y tú, David, ¿sabes cocinar también? No, no sé cocinar nada. Yo hago de todo menos... Menos cocinar. ¿Será por eso que no se quiere casar? Yo no tengo problema en cocinar. Yo dije, hay que ayudarle. Si ella provee los materiales, entonces yo... No, porque por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, a veces... Yo soy un hombre moderno. Por ejemplo, a veces, la mujer no sabe cocinar o el hombre, pero se ayudan en otras cosas. Lo importante es ayudarse, porque como dije anteriormente, es una relación de dos. Sí, es. No de una. Bueno, yo te voy a decir algo. Si yo me caso, un caso hipotético, y viene mi pareja, gana más que yo, yo tengo que ser el gubermante de la casa. Yo hago lo mandado, vuelto a botellón, llego, trapeo... Pero hace algo que es lo importante. Escúchame, es como yo dije días atrás. No hay hombre que se esmere más que aquel hombre que lo están becando. Entonces, si yo me caso... Pero cuando tú encuentres esa que te dé el dinero que gane. Pero yo siempre lo he dicho, y aquí siempre lo he dicho, y hay videos que yo no me quiero casar. Pero si aparece una que yo encuentro una beca full, como un buen estudiante que soy, ya yo me caso. O sea, o sea... Espérate, tú no estás buscando una mujer. No. Tú estás buscando una beca. Claro que sí. Una persona que te ayude. Que cable conmigo.